Dominicana bailando en la disco, bien sexy, se sube en la asfalta Boricua perreando de espalda, cubana moviendo sus nalgas La colombiana bailando en la disco, bien sexy, se sube en la asfalta Blanquita perreando de espalda, latina moviendo sus nalgas Tómela, tómela, tómela La gata en la disco ya están envueltas, la cobre y apache tumbando puertas Yo sé que te gusta, tú estás revuelta, perreando de espalda, date la vuelta La gata en la disco ya están envueltas, la cobre y apache tumbando puertas Yo sé que te gusta, tú estás revuelta, perreando de espalda, date la vuelta ¡Suscríbete al canal! Baila sola, en la disco baila sola Cuando ella baila sola se descontrola Baila Lola, en la disco baila Lola Su movimiento a los hombres lo enamora ¡Tómela, tómela, tómela! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!